Yo no sabía que se pasara mucho que tuve. Ay, yo estuve con el siglo Vargas en 1991. Ay, yo no había nacido con eso. Un mensaje a mi gente, roca, a todos tus seguidores en las redes sociales. Pellejo y cárcel para los corruptos de todos los partidos y de todos los colores. Vamos por la cabeza del pop y pelón y del farsante Bellahuana. La patria se defiende, no se vende, como los de estos políticos sin vergüenza. Pellejo y cárcel. Para todos. Patria o mafia. Patria o mafia. Bendiciones, mi hermano. Con Dios.